Carche es una de las provincias con altos porcentajes de vacunación a estudiantes de los diferentes niveles educativos, superando el 80% de adolescentes y jóvenes de entre 11 y 17 años inoculados con la segunda dosis y sobre el 70% la primera vacuna a niños de entre 5 a 11 años de edad. Bueno, ahorita tenemos varias etapas manejando, etapas de 6 años a 11 años y también estamos manejando ahorita las terceras dosis del adulto mayor con lo que corresponde a personal de salud. Pues dentro de lo que son las vacunas de los niños de 6 a 11 años, pues tenemos un avance bastante importante, a pesar que recordemos que esta vacunación es coordinada con el nivel educativo y está con programación hasta la tercera semana de noviembre. En este momento, pues nosotros hemos avanzado, tenemos más de 6 mil 400, 6 mil 500 niños vacunados en lo que corresponde a la edad de 6 a 5 años. Estamos con un 70% de avance, tomando en cuenta que todavía nos faltan semanas para cumplir el programa y también estamos por salir abrigadas a difícil acceso, que también son otro porcentaje que debemos completar. Pero si hacemos un análisis, podemos decir que estamos cumpliendo ya la meta propuesta por el gobierno para tener una inmunización. Bueno, la verdad, nosotros estamos con índices bastante buenos. La mayoría de los por edades estamos cumpliendo 85, 90% por edad, no es mayor parte. Pero las personas que por A o B no se han podido vacunar, todavía lo pueden realizar, todavía lo estamos realizando en las diferentes unidades de salud que pueden acudir para poder colocarse su vacuna. Bueno, regularmente recuerden que la vacuna era totalmente, es totalmente prevención. No significa que no te va a dar la enfermedad, significa que te va a evitar las complicaciones y que puedas llegar incluso a buscar una sala de UCI. Efectivamente, las personas que están ahorita con casos positivos son personas que no se han vacunado, sí, que es uno, dos, tres personas que no se han vacunado, y las otras ya con vacuna, que recuerden que no es que no le pueden dar vacuna. Pero las personas que no se han vacunado son las que llegan a utilizar las camas UCI. Gracias a Dios hemos tenido ahorita, y digo adiós porque hay muchas cosas que debemos unir, sí, porque todo es una corresponsabilidad, no tenemos en UCI personas ingresadas por COVID en este momento, pero sí estamos teniendo casos positivos en domicilios. Sí, totalmente, nosotros en un momento estamos esperando, recuerden que la presentación de sintomatología se presenta cubriendo su periodo de incubación, y entre eso estamos esperando 10 a 15 días para ver el comportamiento o con cuántos casos nos presentamos. Preocupados porque verdaderamente ya las personas están tomando un poco de confianza más acentuada, donde no permiten ver la bioseguridad que deberíamos mantenerlas todavía. Bueno, hay que tomar en cuenta de que recuerden todos los casos positivos que tuvimos, recuerden que en alguno de los países ya están reactivadas a pesar de un buen esquema de vacunación o con buena inmunidad, se ha reactivado con las variantes, sí, entonces eso es lo que no queremos, protegernos, utilizar la bioseguridad, seguir haciendo, fortalecer lo que son la bioseguridad, uso de mascarilla, evitar los sitios de aglomeración, sitios cerrados donde con mayor frecuencia pueden hacer que se acentúe la enfermedad, y el lavado correcto de manos o frecuente que nos puede ayudar. Pero efectivamente, cuidémonos, recuerden que en el país y en muchos de los países hay las variantes y que nos pueden afectar bastante. Eso es la tercera semana de noviembre según la planificación estipulada, que se ejecuta de manera coordinada con el sistema educativo, encargado de confirmar el aval de los padres de familia para inocular a los infantes en horarios diferenciados para acceder a la primera dosis. El proceso de vacunación se lo hace en conjunto con el Ministerio de Salud y el Centro de Salud número uno de la ciudad de Tulcán. A nuestra institución han sido establecidos dos días, el 11 y 12 de noviembre. Como ustedes pueden ver, estamos atendiendo en horario diferenciado para que no se aglutine la gente, no se acumule. Y estamos dando el proceso de vacunación el día de hoy a estudiantes de cinco años a siete años. El día de mañana va a ser a partir de los ocho años a los once años de edad. Por supuesto, tomando en cuenta de que ahorita es la primera dosis, luego de 28 días, que sería el 13 y 14 de diciembre, serán inoculados con la segunda dosis, lo que nos da mayor seguridad a nosotros como docentes, como autoridades y también como padres de familia que nuestros estudiantes ya a partir del 17 de enero puedan retornar a las aulas. No, un 99% están todos aquí presentes haciéndoles vacunar a sus hijos para que tengan también la seguridad de poder mandarles a los establecimientos educativos. Actualmente, en el día de hoy, estamos en el proceso de inoculación de cinco años a los once años de edad. Es que el Pleno del COE Nacional aprobó el cronograma de retorno a clases planteado por el Ministerio de Educación y los padres de familia son los más entusiastas para enviar a sus hijos de vuelta a las aulas. Yo creo que esta campaña de vacunación está muy bien, ya que es importante que nuestros niños sean vacunados, ya que para que también así vuelvan, retomen las clases, porque virtualmente creo que no están aprendiendo nada nuestros hijos, entonces es importante para que asimismo regresen rápido a clases. Y para ello es importante inmunizar a tus hijos, por eso los acompañan personalmente para cumplir con los esquemas estructurados de forma conjunta entre los Ministerios de Salud y Educación. Sí, realmente ya es una necesidad para los niños, porque estar cautivos en el domicilio dos años es muy frustrante para ellos, además que la educación no es tan buena dentro de la casa, ya que hay algunas personas, algunos hogares que no cuentan con internet, con dispositivos electrónicos, entonces eso les dificulta demasiado a los estudiantes y les hace que el aprendizaje sea menos para ellos. Realmente a cada aula nos toca organizarnos, a todos los padres de familia organizarnos para que nuestros niños entren a clases de una manera sana y de una manera segura. Sí, la colaboración por parte de los padres de familia siempre va a estar, porque nuestros tesoros van a regresar a las instituciones y es necesario que los padres de familia aportemos con las instituciones también para que las vías de seguridad estén al máximo. Pues para el inicio de clases creo que sí está muy bien, estamos tal vez de acuerdo que todos estén vacunados, exactamente, es para garantizar la salud de los estudiantes y de todas las personas también, porque como todo se moviliza. Los equipos de vacunación recorren los diferentes establecimientos educativos y se programan brigadas móviles principalmente en zonas rurales a fin de cumplir las metas planteadas.